Hola amigos, Luis Somoano, estamos directamente desde la Ford de Kendall, hoy día de San Valentín, día de el amor y la amistad. Si quiere regalar un auto, que eso va a impactar a esa persona que usted quiere de una forma total, inmediata, lo va a dejar boquiabierto, venga a la Ford de Kendall, donde no sólo recibe el mejor trato, sino también el mejor precio, con la selección mayor de automóviles nuevos y usados. Tenemos automóviles usados desde 1.900 dólares, así que los esperamos aquí en la US1, la 155 y de nuevo, feliz día de San Valentín, los esperamos.